Yo creo que es muy importante la labor que estamos haciendo aquí en la academia, toda la gente que trabaja aquí, mi hermano y yo, yo creo que estamos hablando de la seguridad de los pequeños y yo creo que para eso es vital tener aparatos como este que te pueden salvar las vidas y sobre todo por la seguridad que tienen los padres a la hora de traer aquí a sus chicos. Estamos muy contentos, hace dos años hicimos esta academia para que los chicos pudieran jugar al deporte que más les gusta, que es el fútbol y bueno, para nosotros es un orgullo, tanto para mi hermano, para mí, todas las veces que hemos venido aquí al colegio, a clase, quién nos iba a decir a nosotros que años después íbamos a montar una academia para que los chicos se lo pasaran muy bien. El equipo está fenomenal, yo creo que mejor que en todo el año, estamos con muchísima confianza, con muchísimas ganas de que llegue el día 28 para ganar Atlético de Madrid y bueno, como te digo, seguir entrenando y prepararnos bien para la dificultad que va a ser muy fuerte ese partido. Hemos estado concentrados todos los partidos, hemos hecho un tramo de liga espectacular, ganando muchos partidos consecutivos y bueno, yo creo que eso de cara a la confianza y a la motivación, porque estamos muy bien, va a ser importante para ese gran día. Si hay algo que defina este escudo es que nunca se rinde, estemos de los puntos de lejos que estemos. Yo creo que el año que hemos hecho este tramo final ha sido espectacular, recortando muchos puntos al Barcelona y bueno, una lástima que al final no ha podido ser, pero como te digo, la confianza, la motivación están intactas y eso es importante para el final. Fíjate, justamente hoy estamos hablando de los paros cardíacos, yo creo que ese día va a haber mucho, va a ser un partido muy intenso, sabemos el gran equipo que es el Atlético de Madrid, va a ser una final muy disputada, donde hay que trabajar y correr más que nunca y ojalá, por supuesto, que la suerte caiga de nuestro lado. Confiamos plenamente en ellos, sabemos que no nos van a fallar, que van a estar ahí apoyándonos, pero bueno, simplemente decirles, que cante más que nunca, que anime más que nunca, que con su apoyo seguramente todo sea más fácil.